¡Buenas tardes! Veo que venís con una camiseta de Batman ¿Qué tal si hacemos algo hoy? Tengo un menú especial basado en un cómic De los cuatro fantásticos Que incluye Bebida, entrada, plato fuerte Y postre, ¿te animás? ¡Anchini! De los cuatro fantásticos ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Listo! ¡Ya se lo traemos! Aquí tienes, caballero Que lo disfrutes ¡Está alto! ¡Vacío! Caballero, este es nuestro plato especial De la mujer invisible Así que tanto la carne como los demás condimentos Todo es invisible ¿Qué? Ya ¿Qué es esa bala? Caballero, este es nuestro plato especial De la mole Está hecho con pedazos de mole ¿Qué es esa bala? Trágueme el plato fuerte ¿Qué es esa bala? Caballero, esta es nuestra pasta Hombre elástico especial Para que la disfrute, caballero ¿Qué es esa bala? Entré a mi postre Gracias Bueno, caballero Aquí tienen nuestro postre especial ¡Llamas a mí! ¿Qué es esa bala? Este es nuestro postre especial Se llama Llamas a mí Es el postre de la Antónchamana Para poder extenderlo Utilicé todos los conocimientos Que me enseñó el Doctor Strange Y yo creo que con eso me la acuerdo Bueno, Roberto No hay curso de la carne de la mujer invisible ¿Qué es esa bala? Vamos a floralover Un plato fuerte Aquí puedes observar El saldo Claro que me la